La institución ferial de Mérida IFEME acogerá la primera feria de productos y servicios para bodas, bautizos y comuniones los próximos días 26 y 27 de noviembre. Este evento pretende principalmente facilitar y poner a disposición de todos aquellos que tengan que realizar cualquiera de estos eventos información que les sea necesaria para contribuir a ahorrar tiempo y dinero en la contratación de servicios relacionado con ellos. Dolores Hernández, consejera municipal de Industria, Turismo, Empresa e IFEME nos contaba algunos detalles. El número de expositores que van a participar está en torno a 40 expositores, de los cuales el 60% son de la ciudad de Mérida y el 40% restante pertenecen a nuestra comunidad autónoma. Representan distintos sectores como pueden ser floristerías, catering, regalos, trajes de novias y novios, etc. Oscar Romero, realizador de la feria, nos hablaba de esto y sus objetivos. La feria de bodas, bautizos y comuniones que inicia su ondadura queriendo ser un motor de apoyo para el desarrollo del sector y con ello los comerciantes de este sector y nuestro trabajo convertir a la feria de Blanco en una feria de referencia de este sector en toda la región. La feria está concebida para aglutinar y reunir todas las empresas del sector que tengan relación con la celebración de dichos eventos. Tenemos dos objetivos principales. Uno es el principal, que es facilitar la organización de eventos, poniendo a su disposición en un espacio amplio, donde estén representadas las empresas más importantes de la región en el desarrollo de eventos. Y el segundo, proporcionar a Mérida ferias de muestras de calidad y durabilidad. La feria pretende ayudar al público, asesorarle, ofrecerle productos de la máxima calidad a precios competitivos. Y esto se consigue ofreciendo una gran variedad de expositores. El horario de la feria será de 11 a 21 horas el sábado y de 11 a 20 horas el domingo. El precio de la entrada será de 1,5 euros y dará derecho a participar en los diferentes sorteos que se realizarán. La feria tendrá lugar en el pabellón número uno del recinto ferial, ocupando un espacio de 3.000 metros cuadrados de superficie. Dentro de las actividades habrá desfiles, talleres de baile, muestras de corte de jamón, catas de vino, sorteos de viajes, cheques regalos y concursos con premios. La consejera hacía referencia a la crisis económica actual en relación a este sector. Gracias a Dios. En las bodas no hay crisis. La gente se sigue casando, la gente sigue queriendo tener su boda. La ilusión de una mujer es tener su boda, porque la del hombre también lo es, pero es más una ilusión de la mujer. Y creo que la sigue teniendo. Y ante eso no se escatima. Dentro de las posibilidades económicas que siempre ha habido en una pareja o en otra, no se escatima. La ilusión, gracias a Dios, no está en crisis y esperemos que eso no esté nunca en crisis. Por lo tanto, entiendo que los novios y novias que se van a casar este año y que se casarán el año que viene, y que ya están viendo fechas, tanto en iglesias como en juzgados como en ayuntamientos, que siga viéndolo, van a seguir buscando quién les organice el evento.